A partir de este 28 de enero y durante 15 días, en todas las regiones del estado, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca entregará boletas y certificados de fin de curso a más de 5.000 alumnos que reciben clases de profesores de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista con el secretario general de la Sección 59, Joaquín Echeverría Lara, señaló que estas acciones son debido a un diálogo que se realizó la semana pasada con la Comisión Tripartita, en donde el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, ha mostrado su interés en solucionar esta situación. Joaquín Echeverría detalló que desde este martes, en la región del Istmo, iniciarán con la entrega, seguido después de la cañada, cuenca del Papaloapan y Valles Centrales. Sin embargo, mostró su inconformidad debido a que dichos documentos serán entregados en los módulos regionales del YEPO y en las presidencias municipales, cuando estos deberían proporcionarse en la dirección de cada centro educativo. En ese sentido, pues nosotros, pues de hecho no estamos del todo de acuerdo para que se entreguen de esta manera, sin embargo, pues le estamos comunicando ya a los padres de familia ese calendario y que se presenten ellos ante las autoridades ahí para que reciban su documentación y en ese sentido también poder hacer notar de que nos enteramos que llevan una notificación en donde pretenden ahí hacer que los padres de familia acepten y firmen esa notificación que contiene la cancelación del servicio educativo donde van a sus hijos, ¿no? Y en ese sentido nosotros manifestamos desde acá que los padres de familia no van a aceptar esa notificación y en el caso de nosotros les decimos a los padres de familia que vamos a seguir dándoles el servicio educativo a sus hijos. Donde tenemos entendido no es un planteamiento de la otra sección y nosotros, como lo hemos dicho, pues están en su derecho, ¿sí? Y por lo tanto nosotros a quien demandamos, ahí es al gobierno del Estado, ¿no? Porque es el que tiene la última palabra. Y bueno, esperemos nosotros que pues no haya ningún incidente en este tipo de entregas, ¿no? Echeverría Alara confió que la entrega de documentos se haga conforme a la ley, sin seguir afectando más a la niñez oaxaqueña. De igual manera, exhortó a la Secretaría de Educación Pública a que solucione la situación de la educación en el Estado. Y en ese sentido aprovecho para aclarar, la Secretaría de Educación Pública no está interviniendo en esta actividad, ellos están en lo que les corresponde y no hay una situación de que ya la SEP esté interviniendo para que ellos hayan sido los que determinen esta entrega y todo lo demás. Lo que sí queremos informar es que ante esta cerrazón del gobierno, lo que nosotros venimos haciendo son gestiones, ¿sí? Ante el gobierno federal de manera específica para ver la manera de que sea la Secretaría de Educación Pública la que nos atienda. Las razones cuáles son, la primera es el rechazo. Y esa razón que manifiesta el gobierno del Estado ante todo lo que tiene que ver con la educación, ahí de los alumnos y los derechos de los maestros que estamos agremiados a la sección 59. Entonces, estamos en las gestiones. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.